Vamos con dos informaciones importantes del mercado de fichajes para el FC Barcelona. Según informó Mundo Deportivo en su página web con información del diario Bayern, Ilkay Gundogan está esperando al FC Barcelona para cambiar de aires en el próximo mercado de fichajes de verano. Una noticia que nos sorprende debido a que el conjunto blaugrana es el club de sus sueños y ahora ve que es el momento ideal para llegar al Camp Nou con el objetivo de aportar en la zona de volantes. El mediocampista alemán quiere irse del Manchester City debido a que ha perdido su puesto en el titular ante Bernardo Silva y a que su contrato termina en verano de 2023 por lo que es la última oportunidad de irse y dejarle dinero al club. El conjunto Citizen quiere renovarle para que se quede, pero la postura del jugador es muy clara y ante esta postura el campeón inglés facilitará su salida y no pedirá mucho dinero por él pese a ser un jugador de muy alto nivel. El FC Barcelona ha mostrado mucho interés en su fichaje desde que se confirmó que no quiere seguir en el Manchester City. Es un perfil que gusta mucho a Xavi Hernández y que se adapta bien a la idea de juego de Pep Guardiola por lo que tendría un encaje natural en esta versión del conjunto blaugrana. Ilkay Gundogan siente que es la última oportunidad de poder jugar en el FC Barcelona por lo que está esperando una oferta del conjunto blaugrana. El club hizo un acercamiento en su entorno para tantear la posibilidad. El principal problema es que la situación económica azulgrana no es la mejor y no tiene un margen de maniobra muy grande para cerrar fichajes de este nivel. El alemán también está en la mira de la Juventus de Turín y Arsenal que necesitan potenciar su zona de volantes para la próxima temporada. Por tanto, Gundogan que piensa en eso, en esperar a Barcelona de cara a próximas temporadas, pero vamos a ver ahora qué fichajes podría haber propuesto Jorge Méndez al FC Barcelona en la última reunión que ha mantenido con el equipo culé. El pasado miércoles, el mediático agente Jorge Méndez viajó hasta tierras catalanas para mantener una reunión con el presidente del FC Barcelona, el abogado Joan Laporta. Durante el encuentro, las partes conversaron sobre la situación de varios jugadores de la primera plantilla representados por el portugués. Asimismo, a lo largo de la cena mantenida en un conocido restaurant de la ciudad condal, Méndez le propuso al cuadro catalán la posibilidad de, según Sport, incorporar a dos futbolistas que, a su juicio, ayudarían al equipo a recuperar la competitividad perdida, el centrocampista Bernardo Silva y el delantero Rafael Leao. Aunque se trata de dos jugadores muy interesantes y atractivos, Laporta se apresuró a dejarle claro al representante que, por ahora, el club culé no está capacitado para negociar el traspaso de futbolistas que resultan casi indispensables para sus respectivos conjuntos y cuya transacción supera con claridad los 70 millones de euros, quien sí podría tener tal vez opciones de recalar en el Camp Nou es el tercer futbolista mencionado por el superagente, el también portugués Rubén Neves. El medio centro resulta del completo agrado de Xavi Hernández y su club. Edward Hampton podría estudiar su marcha por cantidades algo más aceptibles.